Petrolero, entonces, ¿cómo es que ahora la Corte nos corrige La Plana? Porque en nuestra ley de austeridad se estableció de que un alto funcionario público no podía después de dejar su empleo irse a trabajar a una empresa particular, privada, vinculada a su labor anterior. Así está el Banco de México, todos los que trabajan en el Banco de México terminan ahí a la banca privada, o salen de la banca privada al Banco de México. Una mezcolanza inmoral, promiscuidad política administrativa. Entonces, no estoy de acuerdo con eso. Hay que buscar la forma. O sea, yo no voy a quedarme callado ante estas aberraciones. Si es que ya nos ofendieron, por decirlo menos, con estas prácticas. Gracias. 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 Gracias.